tu gracia me es dada la reclamo ahora lección 168 lección del día de mi cumpleaños hoy es 17 de junio si este año no fue bisiesto así que acá espero en tus comentarios en mis comentarios tus comentarios las felicitaciones y sobre todo una alabanza de gratitud para este curso que nos unió tu gracia me es dada la reclamo ahora y tanto hoy como mañana nos habla de la gracia yo no tenía muy en claro qué era la gracia antes de empezar este curso y por ahí las acepciones que tenía de esa palabra no eran la verdad así que hoy nos destinamos a aprender conceptos nuevos lección 168 tu gracia me es dada la reclamo ahora que nos da como práctica una oración que dice tu gracia me es dada la reclamo ahora padre vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido pues soy el hijo que tú amas tomaste nota porque esto lo vamos a repetir muchas veces durante el día de hoy dios nos habla no deberíamos nosotros acaso hablarle a él dios no es algo distante no trata de ocultarse de nosotros somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de él y somos víctimas del engaño él siempre está eternamente accesible él ama a su hijo de nada excepto de esto se puede estar seguro pero con esto alcanza él amará a su hijo eternamente aún cuando su mente duerme él lo ama y cuando su mente despierte él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar dios ama a su hijo pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya que queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas hoy es un día nuevo y santo pues recibimos lo que se nos ha dado nuestra fe radica en el dador no en nuestra aceptación reconocemos nuestros errores pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta él con gratitud y amor y él desciende para recibirnos según nosotros nos acercamos a él pues lo que él nos ha preparado él lo da y nosotros lo recibimos tal es su voluntad pues él ama a su hijo cuántas veces nos lo dice en la lección de hoy a él elevamos nuestras oraciones hoy devolviéndole tan solo la palabra que él nos dio a través de su propia voz su palabra su amor tu gracia me es dada la reclamo ahora padre vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido pues soy el hijo que tú amas chau te mando un beso nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros y hablar más sobre la gracia y y Gracias.